Bueno chicos, me estoy poniendo nostálgico realmente, aquí estamos en Plantas con The Zombies 3, en sus últimos días ya, o sea, se acaba, no sé hasta cuándo, realmente, eso depende mucho de la interpretación de cada quien, la verdad no sé exactamente los desarrolladores qué nos quieren decir con el remodelaje, yo por lo que entiendo es que van a remodelar todo el juego y que el juego probablemente llegue hasta dentro del próximo año, yo calculo que como por junio, julio y la beta, o una alfa incluso, pero puede que nos estén trolleando, ya saben cómo son, puede que realmente le llamen remodel a la próxima versión, o sea, que realmente solo vayan a retocar algunas cositas y realmente el juego siga como está, pero con algún contenido añadido y realmente no pase gran cosa, no sabemos exactamente qué va a pasar, yo creo que si van a remodelar el juego, yo creo que si se van a tomar el tiempo de prestar nuevas ideas a lo que es el juego, porque no a todos les estaba gustando jugarlo, sé que a muchos de ustedes sí les gustaba, y es que lo admito, o sea, el juego sigue siendo bueno, o sea, sigue siendo plantas contra zombies al final, tiene la esencia, pero ya no tiene ese toque, o sea, sí tiene la esencia básica del juego, la mecánica, porque no es la esencia, la mecánica, lo que no tiene es la esencia sí del juego, la que te hacía amar al juego, realmente es un juego que bueno, sí cumple con el propósito de ser un plantas contra zombies, pero que al final ya no terminaba de destacar del 2 ni de chiste y del 1 pues tampoco se acercaba. He visto que han quitado lo que son las tiendas, ya no podemos comprar joyas, está bastante bien, ya no puedes comprar el pase de batalla, de hecho si entras al pase de batalla te aparece como que está en mantenimiento, esto lo hacen porque obviamente hay problemas, hay gente que ya se está quejando y diciendo que va a pasar con su dinero a la hora de que plantas contra zombies 3 se cancele, yo creo que no se van a hacer de la vista gorda y decir no, pues ese dinero ya se perdió, no creo que sea tan caca la verdad, yo creo que sería bastante mal hacerle eso a sus jugadores, yo creo que lo que van a hacer es que para la próxima versión, si se llega a reiniciar el progreso, van a devolver todo lo que compraron, si es que tienes con tu cuenta, obviamente si iniciaste sección con una cuenta de EA o de Google, te van a devolver todo lo que compraste, todas tus compras en joyas, no te lo van a devolver obviamente en dinero, eso es casi imposible, pero te lo van a devolver en joyas para el próximo juego, en caso de que se reinicie todo el progreso, puede que busquen una manera de remodelar todo y de que no se reinice el progreso, ya depende como vayan a hacer eso, en este caso pues nos toca despedirlo, nos toca y realmente ya no creo que vaya a haber muchos videos, porque ya quedan unos días, realmente se acaba el 18, el 18 creo que ya después ya no se va a poder jugar, así que vamos a despedirlo como se merece, jugando un nivel, intentando dar todo lo posible, es hasta donde llegué, ya jamás llegué a jugar más niveles y quiero probar los zombies, por ejemplo el zombie stain de parrilla, que ya nunca lo llegué a jugar, realmente es que me aburrí antes del juego y nunca terminé lo que es la torre devoradora, y más cuando metieron lo que son los requisitos, que realmente era más difícil subir, estos niveles de comida realmente me parecían muy interesantes, ojalá también hagan remodel a lo que es la torre devoradora, porque realmente es que estar con el mismo escenario durante toda la campaña es bastante monótono y se torna aburrido. Empezamos, no hay música, creo que no hay música, no sé por qué. Lo bueno de las setas de 0 soles es que les puede caer lo que es la salsa kapsu, y de ahí no me estunean a lo que son las otras plantas que sí son importantes para defender. Uf, pero vaya nostalgia, o sea realmente, aunque el juego no era mi favorito ni de chiste, no era un juego que me gustara mucho, siempre sentía como que la decepción de que era un plantas contra zombies, y realmente sentía que tenía mucho potencial, que podía dar más. Aún así, el juego pues la verdad es que empezamos a subir videos, conocí a muchos suscriptores de ustedes gracias al juego, realmente es bastante nostálgico el que se vaya a acabar, y que no tendremos videos por un buen tiempo. Aún así seguirán habiendo videos de noticias, ya saben que cualquier noticia oficial se las traeré inmediatamente, pues así comenzamos, de hecho antes no se podía subir gameplays, y subíamos todo lo que son noticias, mi opinión y cosas así, los cuales van a seguir, pero solo información oficial o rumores muy, muy, pero muy probables, ¿no? O que realmente valgan la pena, porque crear falsas ilusiones pues no me gusta mucho. Vamos a poner acá lo que es la potato, y no sé exactamente qué tan poderoso es este zombie stain, pero por lo que me han dicho creo que es bastante, ¿no? No sé para qué usar el nutriente, es como, pero ahorita que me alcance para cuelta pulta, listo, listo, melón pulta más bien. Ah, vale, que avinta las plantas en lugar de, vale, esa la ha aventado pero lejísimos. Vale, tengo aquí taco, así que eso debería matarlo en teoría, no lanza el zombidito al parecer, o no sé si lo maté antes de que lanzara el zombidito, pero parece que no lo lanza. Vamos a dar a la siguiente fase, que por cierto esta versión se me laguea bastante, esta versión del juego, ya no sé ni en qué versión estamos, pero se me laguea bastante, así que si notan a pequeños bajones de FPS es por eso, es por el juego. Y vamos a poner a este, listo. Ojalá y conserven algunas cosas para lo que es el remodelaje, a ver, si es un remodelaje no creo que cambie del todo, a ver, van a dejar muchas cosas, el 3D muchos me están preguntando si creo que lo van a cambiar, no creo que lo cambien, pero todo indica que sí lo van a mejorar bastante, porque realmente es que, a ver, sé que a algunos les gustan los gráficos, pero son bastante feitos, pueden ser mucho mejores, hay este de fans que hacen diseños 3D de plantas contra zombies mucho mejores, y no dejen eso, o sea, plantas contra zombies aventuras, que era un juego de hace como 10 años para Facebook, y que aún así tenía muchos mejores gráficos, que bueno, a mí me gustan más los gráficos, se me hacen mucho más este de apegados a lo que es plantas contra zombies, que plantas contra zombies 3, o sea que yo creo que un buen diseño sí puede volver, y creo que sí están trabajando en eso, que es de lo primordial, de ahí que otras cosas creo que pueden cambiar o que podrían conservar, a ver, el 3D yo creo que lo van a conservar, de plano, pero sí lo van a remodelar, lo van a mejorar, de ahí yo creo que los zombies nos van a dejar la mayoría, y van a añadir muchos más de la pre-alfa, porque los zombies son realmente bastante creativos, las plantas sí les faltó un poco de creatividad, muchas son muy básicas, y realmente no cambian mucho qué tipo de planta llevas, o yo por lo menos siempre llevo el mismo mazo, nunca cambio de mazo, porque realmente no se siente la diferencia, si acaso alguna planta que otra, pero como no hay counters realmente destacados en esta entrega, pues se dificulta un poco más el crear nuevos mazos, realmente puedes jugar con el mismo mazo siempre y ganar, entonces yo sí metería un poco más de creatividad a lo que son plantas, de ahí los zombies sí me parecen bastante creativos, solo añadiría muchos más, pero los zombies están bastante bien, realmente me gusta su creatividad que pusieron en los zombies, sus posibilidades, muchos son realmente nuevos, como lo que es el carrito de Hawk Dog, o sea un zombie bastante molesto, porque puede soltar muchísimos zombiditos, y también bastante creativo, su diseño también del carrito de Hawk Dog está bastante bueno, y creo que son zombies que deberían conservar la mayoría de ellos, de hecho creo que todos los zombies son buenos, solo deberían combinarlos un poco mejor en lo que son los niveles, los niveles no llegan a combinarlos de la manera más adecuada posible, realmente llegan a combinarlos de forma un poco repetitiva, pero de ahí en fuera yo creo que quedaría bastante bien que conservaran la mayoría de zombies, de ahí en fuera los escenarios no están del todo mal, solo que sí añadiría que la campaña fuera dentro de los escenarios, para que los escenarios vayan cambiando y no sea solo la torre devoradora, la torre devoradora la pueden dejar como el último escenario ya del juego y al final, y sí pondría algo especial para cada escenario como eran plantas contra zombies 2, aunque sea un pequeño detalle, cambia totalmente todo, como lo puede ser este de que por ejemplo en el cementerio teníamos las tumbas, eso era el único escenario que tenía algo como que destacable, de ahí en fuera pues podrían poner que en la playa sí le pongan como en plantas contra zombies 1, tal vez no como en el 2, que casi la mitad del mapa a veces era sin plantas contra zombies 1, que hubo un carril específico fuera de agua, de ahí podrían poner para el parque que a veces no sé, se me ocurre que pichones, bueno es que ya salían pichones del aire, pero del parque es un poco más difícil porque es un poco común, pero ¿qué otro mapa teníamos? Por ejemplo el banco, en el laboratorio pueden incluir bastantes cosas como un charco químico en el cual potenciar a los zombies, por ejemplo, si plantas ahí potencia las plantas, o por ejemplo en el laboratorio pueden añadir, ¿se acuerdan del mini juego de plantas contra zombies 1? que eran unos teletransportes donde las plantas disparaban y las balas se teletransportaban, pues en el laboratorio quedaría bastante bien ese modo de juego, o sea que metieran niveles con teletransportes donde los zombies se teletransporten, o las balas de las plantas se teletransporten, creo que quedaría bastante bien, en el cine, en el cine no sé qué podrían añadir, la verdad, puede ser el cine que sea el mapa de noche para las setas o algo así, podrían añadir algo así similar, pero o sea la granja por ejemplo, la granja podrían añadir, a veces hay escenarios que por ejemplo que en la granja habría que plantar pasto, para poder plantar una planta, o sea la creatividad aquí sobra y aunque sea una pequeña cosa que haga diferente el escenario, vendría bastante bien, pues bueno prácticamente sería uno de los últimos videos del juego, por lo menos en su fase actual, falta ser el video de despedida y falta ser pues a ver si hacemos un directo en sus últimas horas, para ver qué pasa, yo creo que literal va a pasar lo de todos los juegos, que el servidor se cae, se cierra y de ahí ya no puedes volver a entrar, lo cual es bastante triste ese momento, así que bueno espero les haya gustado, ya saben que si fue así pueden darle like y suscribirse si les gustó, espero les haya gustado y nos vemos hasta un próximo video, hasta la próxima. ¡Gracias!